No sé si querés anunciar o tiene que ver con algo que ha pasado que nosotros desconocemos, pero bueno, queremos completar la charla y escucharte. Sí, la verdad que, bueno, con lo que les estaba contando de esto, de que él firmó a través de una escribana pública para que yo el día de mañana no tuviera problemas en cuanto a que pasaran cosas o sucesiones con herederos y todo eso, todo eso tiene que ver por algo que yo, a ver, no sé si es que oculté todo este tiempo o mentí por él, que fue uno de los pedidos que hizo él con todo este tema. Yo se lo acepté en su momento, me lo callé hasta el día de hoy, pero ya me doy cuenta que para que se entiendan un poco las cosas, sin tener que contar toda la historia, porque creo que es una historia que, la primera que lo tiene que saber es mi hija y voy a estar muy cautelosa con eso, voy a contar algo, yo mentí por él todo este tiempo por pedido de Martín, mismo Ana, Rosenthal también, porque fuimos los tres que acordamos decir esto públicamente, pero nosotros sabíamos que la verdad era otra. Matilda siempre fue un proyecto de los dos, de Martín y de Luciana Salazar, de Martín Regal y de Luciana Salazar, pasaron cosas en el medio, pero siempre el proyecto fue él, durante el año que Matilda se estaba gestando, nosotros nos separamos ficticiamente públicamente, nosotros vivimos todo este año juntos, cuando nos agarraban las cámaras y nos veían juntos y yo tenía que salir a decir, no chicos, es porque tenemos buena relación, porque él me está ayudando con el tema de Matilda, era mentira, era porque nosotros seguíamos en relación. Él me hizo mentir todo este tiempo como pedido de él, que yo acepté, porque en un momento, imagínate, vulnerable, en el momento donde iba a ser mamá, donde me iba a pensar lo mejor de mi vida, donde había sufrido un montón por este tema, y él expresamente fue el pedido, que Ana lo sabe mejor que nadie porque es vestido de todo esto, que nosotros públicamente teníamos que decir otra cosa, porque así se maneja él, públicamente, todo lo que él muestra para el público es lo que no es personalmente, o sea, todo lo que Arredrado muestra para él afuera no es la verdad. O sea, el casamiento... Yo que lo viví con él, que lo viví con... no sé, pregúnteselo a él, a mí no me importa, yo te digo que yo lo conozco a Arredrado y yo te digo cómo funcionaba conmigo. ¿Y por qué tuviste que decir que estabas separada si estabas con él, Luciana? ¿A quién le tenían que decir eso, digamos? Parte del acuerdo porque él tenía miedo de que todo su entorno le empiecen a cuestionar cosas que él no quería aclarar. ¿Quién es su entorno? ¿Sus hijos? ¿Su exmujer? No importa, yo no... ni me importa, quedó claro, su entorno. ¿Pero vos por qué aceptas todo eso? ¿Por dinero? ¿Por qué no se entiende, Luli? ¿Por qué no se entiende, Luli? ¿Por qué no se entiende, Luli? No, es una pregunta, es una pregunta. Es una pregunta a veces muy mal intencionada. No, es solo una pregunta, no tiene intención. Una hija en el medio, estaba viviendo lo más deseado que yo podía esperar en mi vida, porque yo no tenía sueños de casarme, lo saben todos. Bueno, recién te quiero decir que le escribí a Flor de la B.